hola cocineros cómo están vamos a hacer cheesecake de maracuyá vamos a listar las maracuyas la leche condensada el queso crema mantequilla galletas maría y gelatina sin sabor y ahí están todos los ingredientes no son muchos y es muy fácil vamos a derretir vamos a machacar las galletas maría las vamos a mezclar con la mantequilla y con esa base bien mezcladitas con esa base vamos a colocarla nosotros en el molde para que coja como la sábana de ese molde el molde lo voy a engrasar también no lo pueden gastar con mantequilla o con ese aerosol que uno compra en los supermercados y cuando termine de esparcir esta esta mezcla voy a llevar ese molde a la nevera más o menos por una hora pues mientras preparó el resto de cheesecake eso es con el fin de que tome consistencia vamos a listar ahora el sabor del cheesecake vamos a tomar medio vaso de agua y vamos a licuar la pulpa de la maracuyá luego lo vamos a colar y ahí nos va a quedar la sustancia de esta sabrosa fruta que es la que le va a dar el sabor a nuestro postre de hoy tomamos ahora nuestro juguito de maracuyá concentrado y le vamos a agregar ahora los demás ingredientes para mezclarlos para batirlos esto lo puede hacer directamente en la licuadora vamos a que estamos agregando ahí la leche condensada es decir luego agregamos el queso crema y la gelatina sin sabor que ya hemos derretido también en medio pocillo de agua en esta ocasión utilice cuatro sobres de gelatina sin sabor bueno realmente quien utilizó todo fue guan porque se ha vuelto especialista en postres y yo utilicé ese aparato que se llama procesador pero usted lo puede hacer a mano lo puede hacer en la licuadora lo puede hacer con el utensilio que tenga y vamos a colocar ahora esa mezcla que acabé yo de batir que acabó juan de batir y la voy a dejar es encima de la camita esa de galleta con mantequilla que había colocado olvide decirles que esa camita de mantequilla con galleta debe ir mientras yo hago esta mezcla debe ir a la nevera para que tome consistencia y luego esto que acabamos eso que están viendo ustedes ahí también lo vamos a llevar a la nevera por unas dos o tres horas hasta que esté cuajado ahora lo que voy a hacer lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la pulpa de una helada maracuyá y vamos a preparar como una melaza como un dulcecito que es el que va a quedar encima del cheesecake utilizamos las cinco cucharadas de azúcar le vamos a agregar la gelatina derretida y le vamos a agregar también la maracuyá con pepas y todo las vamos a agregar y ese medio vasito de agua también y mezclamos hasta que la mantequilla se disuelva para por último estarle agregando la gelatina sin sabor la gelatina realmente lo que hace es que cuaje y le de como la imagen o como ese toque bonito y especial al postre ya hemos sacado el cheesecake de la nevera después de haber estado dos o tres horas uno va calculando y voy colocando encima la capa como el adorno no y ya está casi que listo lo llevamos a la nevera también por una hora eso cuaja rápido la gelatina sin sabor cuaja rápido y así fue el toque final del cheesecake de maracuyá le pueden cambiar la maracuyá por otra fruta pero los demás ingredientes los pueden dejar igual que ese es una base como básica para los demás postres que quieran hacer cocinero muchas gracias nos vemos en una próxima preparación muy amables por ver mis recetas y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto y